Amigas, amigos, pues como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor para todas y todos ustedes. Hoy vamos a abordar un tema que sin duda ninguna será de muchísimo interés para todas y todos ustedes, si en estos momentos se encuentran un tanto cuanto desencantados, desorientados, a lo mejor hasta aburridos de la forma de vida que llevan. Los poetas, los sabios, abordan la vida de una manera mucho muy diferente cada uno de ellos. Y cada uno de ellos le da un énfasis, un enfoque, desde su muy particular punto de vista. Hagamos a un lado los conceptos de los sabios, los conceptos de los poetas, y centrémonos en lo que es el sentimiento común, el sentimiento de gentes como usted, como yo, que en nuestro diario vivir, nos desenvolvemos de una y otra manera diferente. Pero eso sí, todos, todos enfocados hacia un mismo fin. Un buen día, te cruzas con gente nueva, y te alejas de otras. Ayer, ayer tenías mil crisis existenciales, y hoy, hoy todo es felicidad para ti. Ayer te dolía el alma, y hoy te sientes con unas ganas inmensas de conquistar el mundo. Así es la vida, y así será siempre. Hay que enseñarnos a disfrutarla. Los altibajos, esos son solamente los altibajos de la vida. Y en la vida de todas y cada uno de ustedes, siempre vamos a encontrar esos altibajos. Así es que hay que aprender a asimilarlos y a vivirlos, porque esa es la base para una vida feliz. ¡A disfrutar la vida!